Tango, Tango, la merurra es el campo 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 La merurra es el campo Para que a unirse la lluvia La merurra es el campo Para que a unirse la lluvia Para que huelen mis penas Allá cerca de las tuyas Para que huelen mis penas Allá cerca de las tuyas La cumbia es una mujer De una cabellera rubia Con mejillas, rosa y piel Dibujada por la lluvia Tango, Tango, la merurra es el campo Tango, Tango, la merurra es el campo Tango, Tango, la merurra es el campo Tango, Tango Tango, Tango Tango, Tango Aleluya se tapó, para que ojiste la lluvia Aleluya se tapó, para que ojiste la lluvia Para que huelen mis penas, allá cerca de las tuyas Para que huelen mis penas, allá cerca de las tuyas Va a confiar en una mujer, de una cabellera rubia Con mejillas rosa y piel, dibujada por la lluvia Tango, tango, aleluya se tapó Tango, tango, aleluya se tapó Tango, tango, aleluya se tapó Tango, tango, aleluya se tapó, para que huelen mis penas, allá cerca de las tuyas